Hoy Hoy quiero enseñarte el ritmo loco de la vida, juntos viviremos amores que jamás se olvidan, música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas, juego con tu pelo, peso tu boquita, saboreándola, wake up, wake up, wake up, fiesta latina, que bueno pa' gozar, wake up, wake up, fiesta latina, bueno pa' bailar. Hoy 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 Gracias por ver el video.